Hola niños, que bueno estar con ustedes nuevamente Y hoy tenemos un juego de las adivinanzas Vean, 1, 2, pero aquí que número va? Ah, no sabemos 4, aquí faltan números 7, 8, aquí faltan números amiguitos Y por último el 10, que número va aquí? Tengo el 3, tengo el 5, tengo el 9 y tengo el 6 ¿Qué número es el primero amiguitos? Díganos ustedes Ah, yo creo que después del 2 debe ir el 5 ¿Es el 5? Ha sonado la campana amiguitos, quiere decir que no es el 5 ¿Será el 3? Sí amiguitos, es correcto, va el número 3, veamos Y después del 4 va el 9 Suena la campana amiguitos, quiere decir que no es el 9 ¿Será el 6? No amiguitos, no es el 6, entonces es el 5 Sí amiguitos, sí amiguitos, es el 5 Y ahora vamos ¿Será el 6 después? Sí amiguitos, es el 6 Y aquí debe de ir el 9 Sí niños, hemos ganado y lo hicimos bien rápido Ok, se los voy a poner nuevamente Vamos a revolver los números Amiguitos, y vamos a poner otro orden amiguitos Sí, quiero que lo escriban en su cuaderno Y se lo enseñen a su mamá Escríbanlo en su cuaderno y se lo enseñen a su mamá Van a escribir el 2, el 4, el 5, el 7 8 Y el 10 Ok amiguitos Escriban en su cuaderno 2, un espacio 4, 5, espacio 7, 8, espacio 10 Y ponen al lado el 9 El 6, el 3 Y el 1 Esos son los números que faltan ¿Dónde los vamos a poner niños? Sí niños, háganlo, se lo enseñen a su mamá Y me lo mandan por correo electrónico Sí niños, ya sabemos contar del 1 al 10